Guatita manaba a dólares A uno, de a uno, seco de guajora ¿Qué es desierto que valen a dólares? ¿Qué es desierto que valen a dólares? Claro, la guata un dólar ¿Qué es desierto que valen a dólares? Un dólar para probar el dólar ¿Quieres comer guata? Ya vamos a probar ¡Está él, mi tío! ¡Oye! Ahí ponle la cuchara, ñaña Gracias, gracias A ver, vamos a probar esta guata de dólar, mi mamá Está bien Vamos a probar esta guata de dólar La primera en probar una guata de dólar es mi hija ¿Te gusta la guata? Está rica la guata ¿Quieres probar guata? A ver Estoy lleno de hijas, mi hijo Soy el papi de las niñas A ver, acerca, acerca ¿Eh? A ver Vamos a darle a que pruebe la La mamá de las niñas ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Sí cumple, ¿no? Por un dólarito de una guatita No es promoción Eh, no es promoción Solo pasaba por aquí Y me puse a ver ¿Qué más? Mami, ¿cuántos años tienes? ¿Saben cuál es el lío? Mami, no tengo Que solo hay Hay tres guatitas Que ya se acabaron Ese es el lío Pero cumple, ve por un dólar ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? A ver ¿Quieres más? Sí A ver Ya O sea Cuánta de dólar? Para matar el hambre Yo era una tapa ¿Quieres huevito? Ya no hay ¿No? ¿No? ¿Sí? No, no, no Tú, tú ¿Quieres huevito? No, no, no Solo guata A ver, toma solo guata ¿Quieres huevo? No, na, no No, no, no No, no, no Ha hecho Está bueno el paladar fino de esta niña ¿Quieres huevo? El dueño de este negocio el otro día me compró un poncho de De Mashi Me dijo, yo tengo unas guatas de a dolar mi brother Cairás, cuareás, cuando quieras Pero él no ha estado aquí, pero yo vine solo de pasada Y... ¿Quieres más Dana? Ya, se acabó Vamos a devolverle al brother ¡Ay mi ñaño! ¡Ay! Gracias mi hijo Ya se acabó mi amor 8 ratos cumpliamos 8 mi amor Ya, ya vamos a ver Tres pilas muchachos, guatas de dolar aquí en Pijo Justo en la entrada principal a Pijo Sigan bien ¡Ay! ¡Ay!